La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica celebra 75 años dedicados a la formación de profesionales comprometidos con la atención de la sociedad costarricense y la defensa de los derechos humanos. Su creación en 1942 se planteó como la respuesta ante la ausencia de profesionales capaces de brindar la atención social que empezaban a implementar instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia y Salubridad Pública. Bajo el nombre de Escuela de Servicio Social, la unidad funcionó como instancia semiprivada durante dos años, hasta que en 1944 pasó a formar parte de la Universidad de Costa Rica. Hoy día, los estudiantes y egresados de esta carrera evidencian diariamente su compromiso con la atención y vigilancia de las problemáticas sociales del país. Día a día lo que intentamos es que los estudiantes, las y los estudiantes puedan ver en la persona, en el espacio local, en el lugar donde estén, vean más allá a la persona y entiendan las condiciones en las que esa persona está y por las cuales esa persona está. La gente no es pobre porque quiere, la gente está en pobreza porque las condiciones de vida, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, generan esa desigualdad. Entonces, analíticamente lo que intentamos durante toda la formación es que ellas y ellos puedan entender eso. Y estando ya sea en el Estado, en organizaciones no gubernamentales, en el sector privado, en empresa nacional, en empresa transnacional, en donde nos ubiquemos profesionalmente, podamos tener ese análisis crítico. Una acción clave para los trabajadores y trabajadoras sociales es realizar una permanente lectura de la realidad local e internacional, reflexión que da lugar a proyectos de investigación con gran incidencia social. Además de los procesos de investigación que desarrolla la Escuela de Trabajo Social dentro de la diversidad, que creo que es importante reconocer eso, es el hecho de que apuesta hacia la política social, ¿verdad? ver cómo la va modelando, cómo la va acompañando, porque de nuevo, ese es el espacio tendencial donde la profesión encuentra su nicho de trabajo. Entonces pensaría yo que en términos generales esa puede ser una de las fortalezas de la investigación. Ahora, me parece importante ser enfático en que hay una diversidad importante de temáticas y de escenarios laborales y bueno, la profesión ahí se vincula y va un poco a través de la investigación coayudándolos. Si algo caracteriza a la Escuela de Trabajo Social es la constante autoevaluación de su quehacer y sus esfuerzos de mejora en la búsqueda permanente de la excelencia académica. En el año 2001, se convirtió en la primera escuela universitaria en el país en ser acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, y en el 2005 recibió una reacreditación que mantiene vigente hasta hoy. Tras 75 años de existencia, la Escuela de Trabajo Social cuenta actualmente con 414 estudiantes activos y durante el 2017 consolidó 84 nuevos profesionales. La mayoría de graduados de esta unidad encuentra su nicho de trabajo en los campos de salud, sistema penal y bienestar social. No hay duda de que la Escuela de Trabajo Social seguirá haciendo historia, dando muestra de la forma en que el conocimiento académico y la ética profesional son puestos al servicio de la sociedad.